Bueno, campeón, lo primero de todo es deciros que buenos días, que paséis un feliz sábado y esta mañana aprovechando que empezó a llover temprano y ha caído agua, pero no es que ha sido, pero ha habido ahí momentos que ha caído ha caído fuerte, pues estamos aprovechando y cortando a redes. Ayer me llamó un muchacho y me dijo que si le podía llevar este fin de semana a camperos tenemos la feria de San Silvestre de Guzmán, un pobrecillo de Málaga, es la 21 feria de cinegética y de productos naturales en San Silvestre y me dijo que si le podía llevar unas redes, sí hombre, y aquí le estamos cortando y preparando las redes. Si es que esta mañana camperos como está, está todo que no te pueden meter por ningún lado. Empezó sobre las 6, 6 y media por ahí, empezó, empezó a caer. Hace mucha falta camperos el agua, está todo muy seco, muy seco, muy seco de todos estos días que aquí en la zona nuestra, de todos estos días que desde el jueves estaban diciendo que iba a caer mucha agua, mucha agua y hasta esta mañana no ha caído nada. Con los dedos tan por ronceta que tiene. Sí, eso te iba a decir. Si los tuvieras un poquillo más finos. No, pero es que tiene las manos muy grandes. ¿Tú vas a ayudar ahora, Noa? Sí, claro. Estaba desayunando la edad que termina de desayunar, ya se va a poner aquí conmigo a ayudar más tarde. Con sus dedos. No. voy a acampar todo dentro eso ya está preparado papi aquí no se escapa aquí no se escapa y ahora medimos este campero va a costar a 1,50 que son las buenas ahora ya una vez que tenemos la punta esta hecha por ahora tenemos que irnos a la otra vuelta ¿hay visto la carpintera como canta Pipi? todo el rato eso es lo único que se va a hacer Pipi está super contenta de vernos aquí en el cortijo estas redes de campero son súper súper buenas una red que no recoge mucha bruza mucha mierda son muy fáciles de desviar los conejos bien puesta es difícil es difícil que se escape un conejo hombre todo el que va a la guerra ya siempre digo yo que no muere pero alguno se puede escapar de cualquier red pero que son yo hay redes de estas que las llevo ya por la mano ocho o nueve años no poniéndolas en un sitio donde haya ratas que las ratas no las puedan romper ni nada de eso hay que respetar la vida ocupa un poquillo sitio no son unas redes que las otras camperos que se hacían antiguamente tenía que poner dos sillas y hacerlas a mano con hilo de ese de media luna o hilo de caña de esas tienes tú ahí de adorno ¿verdad? yo he hecho muchas de esas camperos un día entero para hacer una red yo era aquí en un rato de parte de un manto y antes con dos sillas y se ponía un hilo y empezaba a coser y a tirar y a coser con una tabla y la aguja con una tabla y la aguja y te cortaba para que se quedara la red bien hecha tenías que cortarte los dedos luego me metí un trozo de manguera en el dedo porque es que es que es que es que te parte esto lo pero y de que de tirar fuerte hay que apretarlo mucho 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 para que luego el nudo no se corra si no luego los nudos se corren y no vale hay agujeros más grandes más chicos de esas tengo yo con todas mis primeras redes ahora te voy a enseñar una para que la vea y la aguja también la tengo y la tabla una tabla de de cuatro y medio esta ya esta ya está terminada y todas las calladas ahí fíjate 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 mañana empieza temprano ahí todo se pone mirad mirad que que bolsa tiene hay otra campeones que esto cada uno de muchas maneras que le ponen se la mata aquí una cuerdecilla fina y se coge y se va pasando por por el último por el último de aquí bueno de aquí para acá y luego se le deja y luego vuelves por aquí y otras cosas aquí que son esas que que hay que amarrarlas como con una estaca a la tierra y cuando sale el conejo pega y la red se se tierra y se queda como una bolsa pero esas redes son muy enredosas te pones luego cuando te pones a sacarlas se te enganchan los palos un palo con la red otro palo tienes que andar buscando si por ejemplo el terreno es duro no puedes clavarlo en el suelo ese ese invento no no era uno ya que amparo las que yo estoy diciendo estas eran mis primeras de cuando yo ya ves como guau pobrecillas mis primeras radas con las que yo empecé y mi primer macuto estas son las que yo digo que que se hacía la mano mira como mira madre me ha desecha y todo que lácteo pues esta ahora se pierde una red campero y no me he hecho cuenta ah esta ha quedado una red me se ha perdido una red ni siquiera vas a recogerla estas campero costaba tantísimo esto ya no hay donde cogerlo pero aún rota y todo campero se remendaban se arreglaban y te iba apañando ahí como pudiera que no pillara el agujero en el roto ya está muy destrozado pero parece de ese hilo de hasta la moncilla de ese algodón ¿verdad? mira esto se llama hilo de cáñamo o hilo de media luna pues esto hay que poner la tabla y ir cosiendo y poniendo así las manos y tirando mira no le tiro porque está el hilo deshecho tirando fuerte 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 y con el hilo te cortaba todo esto te lo cortaba de una mano y de la otra mira que trabajazo mira las troneras que llevo estas troneras tendrán 30 años si era yo un crío y ya las llevaba pero no las voy a tirar estas son recuerdos mira mira como levantaba estas del agua del agua de la lluvia de cuando un conejo se quedaba enmayado empezaba con los dientes a cortar y de la partía y ya es que están pasadas 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 pero todo esto va cosido con una aguja de esas naranjas de los pescadores y por eso antes campero no se llevaba nunca como ahora puedes llevar cien redes doscientas redes no antes llevaba unas poquillas de redes y con eso tenías que apañarte y que no se te perdiera ninguna red y una red una red valía que sabías de redes pues luego las cambiaba o bien las vendías o las cambiaban por conejos o el trasbicheo ese que siempre se lleva y nada bueno campero lo dicho que paséis un feliz sábado que todo salga de lujo y siempre siempre para arriba vamos a seguir preparando preparando redes para llevarnos para la feria y para para darte muchachos campero que paséis un buen día que además